Ya estoy recibiendo a Wilmar Amaral en semana de vuelta de la Copa Libertadores y de vuelta de los grandes en la Libertadores o con la Libertadores a la actividad internacional. Wilmar, bienvenido. ¿Cómo andas Martín? ¿Todo bien? Bien, vuelve a la Libertadores como lo decís, después de varios meses, los últimos partidos fueron el mes de marzo, seis meses después vuelve esta actividad y vos lo mencionabas hoy más temprano cuando anunciabas la columna, en condiciones muy particulares, muy especiales a raíz de esta pandemia del coronavirus, que implicó que Conmebol elaborara un protocolo sanitario estricto para que los planteles pudieran viajar, tuvo que contar con la aprobación de los gobiernos de cada uno de los países de Sudamérica, que están obviamente comprendidos en esta situación, Uruguay también lo aprobó y eso permitió que esta tarde viajara Peñarol a Santiago de Chile. Mañana, 7 y cuarto de la tarde, va a estar jugando ante Colo-Colo. Es el primero en jugar, Peñarol. Es el primero en jugar, exactamente. Ya está Peñarol, de hecho, en Santiago. Vamos a hablar ahora de lo deportivo. Pero antes, déjame contarles a los televidentes todo lo que hace Peñarol y después todo lo que va a hacer Nacional para poder jugar. Estamos hablando de que el viernes Peñarol tuvo que someter a todos sus integrantes de esta delegación, que son 43, a los hisopados para poder viajar. Esos hisopados dieron negativo. Por lo tanto, esas 43 personas pudieron viajar hoy en el charter. Autorizadas porque se hicieron justamente ese examen. Y porque dieron negativo, si no, no podían viajar. Peñarol está en el hotel. Él mañana va al estadio a jugar. Del estadio vuelve a nuestro país. Va a quedar concentrado en los aromos. Ahí va a entrenar, obviamente. Y va a salir recién el próximo sábado para jugar ante Plaza Colonia en el Parque Prandi por el torneo de apertura. Después de ese partido, vuelve a los aromos. El martes que viene, el martes 22, otra vez los 43 integrantes de esta delegación serán sometidos a un nuevo hisopado. Con lo lindo que es, dicen. Bueno, por favor. Si dan negativos esos 43, estarán habilitados para el miércoles, la semana que viene, viajar a Cochabamba, a Bolivia, para jugar ante Jorge Wilstermann. Jugarán ese partido, regresarán a nuestro país, otra vez hisopados. Y ahí veremos si dan negativo, obviamente queda el plantel liberado. Después de ese partido con Wilstermann, el fin de semana que coincide con las elecciones departamentales y municipales, Peñarol no tiene actividad local, pero vuelve a jugar la semana siguiente. Exactamente, vuelve a tener esta vez como local partido de Copa Libertadores. Todo eso lo tiene que hacer y en estos 15 días prácticamente que Peñarol estará en cuarentena, si se quiere, concentrado, no podrá tener contacto los jugadores con ningún familiar, con ningún allegado. Ninguno podrá ir al hotel donde están, por ejemplo, en Chile. Ninguno podrá ir a los aromos a visitar y a saludar a los jugadores. Tienen que estar totalmente aislados. Todo esto para jugar estos partidos de Copa Libertadores. Un detalle interesante que lo marca Comebol, por ejemplo, y es que los planteles no pueden entrenar ni reconocer el campo de juego de los países que visitan. No pueden salir, tienen que estar solo en el hotel y van a salir solo a jugar los partidos. Se reconoce al presentarse a jugar el partido. Simplemente, como la Copa Libertadores de antes, ¿te acordás que no lo dejaban? Puede haber sorpresas. Le apagaban la luz para que los planteles no pudieran jugar. Bueno, va a ir más o menos por ese estilo. Ahora bien, esto es lo que exige Comebol para que se puedan jugar los encuentros. Y en el aspecto deportivo, después voy a hablar de nacional, hay detalles interesantes a repasar, Martín. Más allá de que Peñarol no viene bien, con un cambio de entrenador, se fue Forlán, llegó Saralegui, el fin de semana empata con Torque, no juega bien el equipo, pero es cierto que Saralegui reservó los que él entiende que son titulares y figuras. Va a jugar ante Colo-Colo. En Chile hay actividad, pero Colo-Colo está en el puesto 15 de 18 equipos. Está muy mal. Desde que regresó la actividad, después de la pandemia, jugó cuatro partidos, perdió dos y empató dos. Corre riesgo su permanencia en la principal divisional chilena. Exactamente. No está atravesando un buen momento. Incluso los dirigentes, para tratar de cambiar la situación del equipo chileno, fueron a buscar a Escolari, este histórico entrenador del fútbol brasileño. Campeón del mundo. Campeón del mundo, pero por estas cuestiones sanitarias, Escolari no agarró, no pudo agarrar. Tiene a Esteban Paredes, de 40 años, una de las figuras de este equipo, con pasado en la selección. Y se le presenta a Peñal una interesante posibilidad de decir, bueno, capaz que consiga una victoria que me permita. El propio Saralegui, cuando lo presentaron como entrenador de Peñal, dijo, mi prioridad es la sexta Copa Libertadores, que a veces puede sonar un poco lejano. El entrenador está apuntando a esto y quizás puede llegar a aprovechar esta situación. Primero Colo Colo y después va a jugar con el Wisterman. Bolivia no tiene actividad. Junto a Argentina es una de las ligas y Colombia que no tiene actividad oficial, por lo tanto da ventajas porque no tiene competencia exigente. Por lo tanto, Peñal, más allá de que no está en buen momento, tiene rodaje. Y quizás eso puede ser una cuota a favor para este Peñal que va a buscar en Libertadores lo que no consigue en el torneo de apertura, que son buenos resultados y buenos rendimientos. Hay altura en Cochabamba, que es la ciudad de Jorge Wisterman. Exactamente, estamos hablando de 2.000 metros, una cosa así. 2.000 y algo. Exactamente, que complica también. Más allá de que no es la altura de La Paz o otra altura importante, bueno, eso es un factor a tener en cuenta. Esto es lo de Peñarol. Nacional, que va a jugar el jueves en Buenos Aires, en Avellaneda, ante Racing. Argentina es uno de los países más comprometidos del continente también en materia de coronavirus, al punto que Racing, el rival de Nacional, tiene dos jugadores positivos de coronavirus dentro de su plantel. ¿Y cómo se hace con eso? Bueno, están aislados, ¿no? Obviamente, así como el Nacional de Peñal lo hacen hisopados, Racing también lo tiene. Y el resto del plantel, por ahora, no tiene ningún control positivo. Uno de los jugadores que dio positivo es Pichud, Iván Pichud, que es lateral y uno de los capitanes del equipo. Estamos hablando de un jugador importante. El otro es un juvenil, Lucas Núñez, que por lo general no es titular, por lo tanto eso no es una baja deportiva si se quiere. ¿Qué va a hacer Nacional? Va a viajar el miércoles. Lo mismo, pero es más exigente si se quiere la cuarentena de Nacional. ¿Por qué? Va a ir a jugar con Racing, va a volver, va a quedar concentrado en el Hotel Regency de Zona América y recién la semana que viene va a tener que ir a jugar a Venezuela ante estudiantes de Mérida. Nacional juega a Navellaneda, vuelve, queda una semana concentrado. También tienen que someterse a los hisopados antes de viajar. No tiene actividad en el fin de semana por el torneo local. En este no, en este no. Va a Venezuela, vuelve de Venezuela, queda también concentrado en el Regency y de ahí mismo va a entrenar en el predio que tiene este hotel. Va a tener que jugar el 26-5 en Liverpool, el partido pendiente que no va a jugar el próximo fin de semana, lo posterga para dentro de 15 días. Sale a jugar con Liverpool en Vuelvevar, vuelve al Regency porque la semana siguiente tiene a Racing aquí en Montevideo. Por lo tanto, estamos hablando que recién el 30 de este mes, estamos a 14, el 30 de este mes nacional quedaría liberado para volver a la actividad. Mientras tanto, durante esos 16 días va a quedar en un régimen de concentración. Es un esfuerzo tremendo, no solo para jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos, sino también para un núcleo de funcionariado de los clubes que está vinculado a los planteles y tiene que soportar las mismas condiciones. Dos comentarios breves, ¿no? El primero, ese fin de semana en el que jugará con Liverpool por el torneo local, es el fin de semana de las elecciones departamentales y municipales. El sábado es raro, pero se jugará ese Liverpool Nacional en Belvedere. Y lo otro, después de esta seguidilla de tres partidos por Libertadores, les va a quedar todavía uno más a los dos grandes para completar la fase de grupos, pero eso queda colgado para octubre. Exactamente. Incluso la Libertadores no va a terminar este año, ¿no? Porque las finales van a pasar para el 2021, semifinales y finales, y hay que ver bajo qué régimen se juega también esa situación. En lo deportivo de Nacional, después de este cronograma que le marqué de cuarentena, se le presenta una situación similar a la de Peñarol. Racing no hay actividad oficial en Argentina, no se está jugando al fútbol por la pandemia, por la cantidad de casos elevados que tiene Argentina, y Racing está limitado a los entrenamientos porque ni siquiera se le permiten jugar partidos amistosos, a raíz de estos dos casos que les contaba recién. Por lo tanto, Nacional tiene una ventaja muy grande, porque tiene rodaje, porque en los últimos partidos ha encontrado un funcionamiento, si se quiere, acorde o parecido a lo que Monúa pretende. Por lo tanto, ahí a Nacional, bueno, es una cuestión interesante analizar. Pero después va a ir a jugar con Estudiantes de Mérida. Para que ustedes se den una idea, el último partido de Estudiantes de Mérida fue en marzo ante Nacional aquí por Copa Libertadores. Hace seis meses. Contra este mismo rival, con Nacional. No puede contar con su técnico, que es un argentino que está en Argentina porque viajó para la pandemia, no pudo volver, va a dirigir por celular. Va a tener como una especie de videollamada y va a dar las órdenes por ahí. Algo así como el Zoom aplicado a la dirección técnica, ya que se ha vuelto la herramienta por excelencia en la pandemia. Por lo tanto, ahí Nacional también tiene una pata interesante desde el punto de vista deportivo para que pueda, bueno, ahí ver si saca esta ventaja. Simplemente en el final, Nacional lidera con Racing el grupo. Los dos tienen seis puntos. Alianza, Lima y Mérida están últimos con cero puntos. Y en lo peor, están todos con tres. Por lo tanto, hay que ver si esta semana los dos pueden sacar ventaja en ese sentido y ver si se pueden encaminar a Copa Libertadores.